¡Compañero Marcelo Guayán! Buenos días compañeras, buenos días compañeros. Una vez más, los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Neuquén estamos siendo protagonistas de un plan de lucha que pone en la agenda pública de la discusión la problemática de la educación pública en nuestra provincia y la problemática de la educación pública en nuestro país. Entonces cuando llega marzo y nos encontramos en las calles y estamos movilizados y hacemos nuestras asambleas todos hablan de educación y muchos se atreven a hablar prácticamente sin ningún pudor y sinvergüenza como si conocieran lo que pasa en el proceso educativo. Escuchamos hablar a periodistas, escuchamos hablar a políticos, a intendentes todos parecen que son grandes pedagogos lo único que les importa en todo caso es volcar el más bajo de los sentidos comunes que pone sobre la espalda de la escuela pública todos los problemas de nuestra sociedad. una sociedad a la que tenemos que llamarle la atención a la que tenemos que decirle que donde está la escuela está la patria como se ha dicho tantas veces pero que donde está la escuela hay una posibilidad para que un niño o una niña pueda pasar ese umbral de pobreza y obtener un permiso para acceder a un futuro mejor y en esa escuela hay un maestro en esa escuela hay una maestra un profesor o una profesora que es el vehículo necesario para que eso se produzca esa sociedad tiene que empezar a mirar de otra manera no con los preceptos que le mandan desde la televisión o desde la radio os digo de una voz poco autorizada de la política lo que es la escuela la escuela es lo que vivimos todos los días maestros y profesores y profesoras en comunión permanente con nuestras comunidades eso hoy está siendo objeto de discusión y está siendo materia de análisis no por nosotros solamente por el poder si ustedes analizan cómo ha evolucionado la inversión educativa en los últimos años y cómo ha crecido la participación de los servicios de la deuda que ha contraído la Argentina de manera descomulada se van a llevar una sorpresa se ha más que triplicado la relación que existía entre la inversión educativa del PBI con lo que está gastando la Argentina para pagar una deuda vergonzosa que han contraído solamente para hacer negocios los poderosos ¿cómo se paga esa deuda? esa deuda se paga sometiendo a los gobernadores adictos a la firma de un pacto de sumisión que lo obliga a mantener el gasto público y a reducirlo a costa de los derechos que deben garantizar ese es el pacto fiscal que firmó Gutiérrez y tantos otros gobernadores es un pacto de sumisión es un pacto de entrega es un pacto que le entrega la soberanía de la provincia a los mandatos del gobierno nacional debería darle vergüenza al gobierno provincial hablar de federalismo eso no es federalismo los que hacemos federalismo reclamando que se nacionalice el conflicto somos los maestros neuquinos ¿y saben por qué? porque además de ser neuquinos somos maestros argentinos y queremos que haya igualdad de oportunidades para los pibes y las pibas de Neuquén que sean iguales que para los pibes y las pibas de La Quiaca o de cualquier otro lugar de la Argentina y el único que puede garantizar eso es el Estado Nacional siendo corresponsable de los recursos que se destinan a la provincia mientras tanto el gobierno provincial nacionaliza claro que nacionaliza pero aceptando ese condicionamiento que le impone la nación y ese es el debate que hoy tenemos compañeros y compañeras es el debate que nos pone de pie que organiza y coacciona este plan de lucha provincial pero que también se está dando a nivel nacional en 15 provincias bajo una dirección coherente y comprometida de la setera el gobernador Gutiérrez ha dicho que acá es un problema de la dirigencia en la TEN ha dicho también que va a recurrir a un decreto y ha empezado a tener salidas que me hacen recordar a una época que la verdad que es muy triste un retroceso autoritario que nos remite a las épocas del sovichismo el último que dictó un decreto para dar un aumento salarial fue Sovich en el año 2004 acá lo que tenemos algunos años nos acordamos de eso no había mesa de negociaciones 60 y pico pedidos de audiencia y la respuesta era el decreto y la descalificación de los maestros las maestras y de la diligencia del sindicato peligrosamente Gutiérrez y espero que esté escuchando y si no que alguno le va a decir está haciendo contacto con esa política nefasta de este movimiento popular neuquino esa política que desmerecía el ámbito democrático de Aten y saben por qué porque les molesta nuestra democracia les jode que discutamos desde el norte al sur del este a oeste de nuestra provincia y que la voz de un maestro de Barbarco valga lo mismo que la voz de un maestro de Neuquén o de Chorriaca o de donde sea porque tiene la oportunidad de decidir esa democracia es la que le molesta y entonces personaliza la discusión y dicen que la diligencia de Aten tiene intereses partidarios señor gobernador lo que la diligencia de Aten tiene y de los distintos colores que usted puede ver es una enorme dignidad y es una claridad de a quién tiene que responder nosotros respondemos en cada asamblea damos la cara ante los compañeros y hacemos lo que los compañeros deciden eso te molesta Gutiérrez aguantátela así decíate así procede nuestra organización y para ir terminando compañeros porque hoy la tarde va a ser larga y le vamos a explicar a Gutiérrez un montón de cosas vamos a hablar de lo que cuesta enseñar en tiempos neoliberales vamos a hablar de lo que nos pasa en las escuelas de las cosas que ustedes conocen y vamos a estar acá porque es el lugar donde tenemos que tener respuestas pero mientras pasa esto tenemos que ir pensando en el siguiente paso nuestro siguiente paso tiene que ser un paso inteligente un paso que no solamente mida la fuerza propia que tenemos que hacerla cada vez más consistente sino un paso que no nos va a romper con la comunidad acá ya se dijo hay que estrechar lazos con la comunidad es la comunidad la que hoy como nosotros sufre el problema del ajuste en educación el viernes van a venir cientos de padres y de madres de la ruralidad a pedir una respuesta no vienen solos vienen porque está la organización de los trabajadores y las trabajadoras de la educación que le dan contenido que le dan cobijo y que le dan acompañamiento que necesitan y no lo hacemos por un interés partidario lo hacemos porque es injusto que sus hijos no tengan transporte tenemos que abrazar a las comunidades que piden que sus escuelas estén terminadas porque es justo que sus hijos tengan una escuela digna tenemos que abrazarnos con las escuelas que están pidiendo también que los comedores escolares no sean una cuota de miseria 9 pesos con 20 compañeros para que nuestros pibes almuercen en las escuelas y 2 pesos con 65 para el desayuno o la merienda dígame señor gobernador ¿cuánto gasta usted para almorzar? ¿cuánto gasta usted para desayunar? seguramente debe ser mucho más y no quiero hablar de otras cosas pero seguramente sus hijos van a las escuelas privadas los hijos nuestros van a las escuelas públicas y esa es la escuela pública que nosotros vamos a defender de pie mientras quieran hacernos ponerse rodillas vamos a estar cada vez más dignamente parados para frenar el ajunte fuerza compañero fuerza compañera y a su atendero y bancar este acampe gracias